20 reencuentros con perros que te derretirán el corazón Esta fue la reacción de Hugo al reencontrarse con su ama luego de tres largos meses Este hombre no vio a su perro por cinco meses debido a un viaje de negocios Así que cuando regresó, quiso ver si su engreído era capaz de reconocerlo caminando por la calle Luego de tres meses separados, estos amigos perrunos sí que demostraron cuánto extrañaron a su humana Pasó tanto tiempo desde que este perrito vio a su mano por última vez Que cuando lo volvió a ver, no lo reconoció para nada Sin embargo, cuando se dio cuenta de quién se trataba, esos ladridos se convirtieron en mimos Este perrito logró reconocer a su humana luego de no verse por seis meses Solo admiren la alegría de este pequeño luego de tan solo dos meses de no ver a su humano Perder a un perro es algo terrible, pero felizmente esta familia pudo recuperar el suyo luego de diez meses de búsqueda A veces la memoria de los perros no es tan buena y se les hace difícil reconocer a sus humanos después de mucho tiempo Esta es la emotiva reacción de alguien que en algún momento pensó que jamás iba a volver a ver a su perro Luego de haber estado perdido por más de tres meses Esta mujer no solo consideraba una mascota Su perro se trataba de su familia, es por ello que luego de haberlo perdido por más de cinco años y creyéndolo muerto Su reacción al verlo nuevamente es totalmente desconsoladora Mi amor... 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 Mi amor Para la jueza Judy fue sencillo resolver un caso en el cual un perro perdido había terminado en los brazos de una mujer quien decía ser su verdadera dueña. Lo único que hizo la jueza fue dejar al perro en el piso y ver a quien este le brindaba su verdadero cariño. Un año de servicio en el ejército, un año en el que este Firulais extraño muchísimo a su humana. A este perro le tomó un rato reconocer a su humana luego de tres años de no verla. Este veterano de la guerra de Vietnam sufrió un infarto grave que casi le cuesta la vida. Sus perros fueron llevados por el control de animales y puestos en espera mientras él se recuperaba, pero después de enterarse de que probablemente no lo lograría, sus mascotas fueron liberadas y dadas en adopción. Tras tres meses, después de casi perder la vida y a sus perros, el veterano pudo por fin reunirse con sus mejores amigos gracias a los voluntarios de rescate de animales que no pudieron soportar quitarle los perros a este pobre hombre. Este perro y su dueño tuvieron un feliz reencuentro en Kiev, después de que se separaran en Bucha debido a la violencia y conflicto entre Rusia y Ucrania. Estuvieron casi un año sin verse y se puede ver como este pequeño amigo de alguna forma le reclama a su humano el haber estado separados tanto tiempo. Los llantos de este Golden Retriever solo nos hacen pensar que 10 meses alejados es mucho, pero mucho tiempo en vida de perros. Este husky no tenía idea de que, después de un año, su hermana humana regresaría a casa, luego de haberse mudado debido a sus estudios. Luego de 3 años de una incesante búsqueda, un hombre de 62 años. Te pido por favor no olvides dejar tu rico like y suscribirte al canal, obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, no olvides visitar el Facebook y el TikTok del canal, suelo subir contenido interesante todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima.